El fracaso para muchos, la resignación para todos, la polerita del 2010, y después empieza lo que culminaría con la bata de Qatar, y levantando esa copa inolvidable en el año 2022. Hoy seremos, obviamente nos apropiaremos de Leo Messi, pero estaremos con el recuerdo de aquel partido a los 20 años del debut, ese partido que se organizó para donar papeles, revistas y diarios al Hospital Garrahan, había muy pocas personas, el árbitro era Bracenas. El árbitro era Bracenas, hay un dato fabuloso, hay una crónica muy linda de Andrés Eliceche hoy en La Nación, hay un dato que es increíble, Bracenas era planilla FIFA, justamente para brindarlo, o sea, partido oficial. Bracenas, ¿qué dijo? Me voy a mi casa, la llevo mañana. No, no, ¿dónde vas? Tráela hoy, pero son las 12 de la noche. Perfecto, tráela hoy y después te vas a tu casa. Fabuloso. Espectacular. Qué hermoso. O sea, fabuloso. Hoy todo se hace vía online y ya está, pero en esa época era papel y el carbónico. Lo recordamos, sabe, en estos días, Omar Souto, que nos ha visitado, secretario de Selecciones. Exactamente. Pero no saben, el FAQ tenía ruido. Tenía ruido. El pitido. Y Omar Souto llama y dice, está Leonardo Messi a la casa de Leo Messi, Tocali el entrenador, después se vendrá la continuidad con Pancho Ferraro y distintos torneos que obviamente se llevaban ya el protagonismo de Leo Messi, que arranca siendo suplente en este partido que les mencionamos. Claro. Y obviamente, vamos allí, al lugar de los hechos. Un abrazo enorme a la dirigencia de argentinos, porque pueden hacer posible este momento. Los trabajadores se han quedado un ratito más. Un club que está en obra, en el Diego Armando Maradona. Y en ese arco están estos protagonistas con Cristian Pagliaro. Cris, bienvenido. ¿Cómo te va? Mirá, qué lindo, en el arco. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes para todos. 5 y 5 de la tarde en este momento. En el verde césped del Diego Armando Maradona, casi 20 años de ese momento que ustedes bien hablaban, de lo que fue el estreno de Leo Messi con la camiseta argentina, a un día de los 20 años, con protagonistas importantes, porque acá las noticias son ellos, no soy yo, porque van a contar las sensaciones de lo que se vivió en esa noche, fría también, con la sorpresa que había también para poder llevar a cabo ese partido. Y conocer a ese pibe desconocido que por ahí venía de España y que mucho más no sabía. Lo voy a presentar de a uno de izquierda derecha. En todos los puestos hay, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo, cómo? En todos los puestos tenés un creativo, un defensor y un arquero. Ya está, listo, podemos jugar. Muy bien. Exactamente. No sabemos de qué juega Pagliaro, Luli, pero bueno. Cris, no va, es un agredido. A la tribuna. A la tribuna, a la tribuna voy yo, tranquilo, a mirarlos. Pitu. Pitu Abelairas, Nereo Champán, Franquito Miranda, bueno, están aquí para saludarlos. Vamos a dar un aplauso. Bueno, muchachos. Muchachos. Esto es excelente. Además, arrancá vos, Cris, pero para eso... Son de nuestra época. Es un volver al futuro, es un viaje de egresado, Cris. Sí, sí, porque era nuestra época de adolescentes que uno miraba toda esta historia. ¿Qué pasaba en esa noche? Creo que pocos de nosotros, más allá de que éramos futboleros, le prestamos mucha atención a ese partido. Algunos dijeron, che, hay un partido amistoso de la selección contra Paraguay, juvenil, juega a los pibes que eran las promesas del fútbol argentino. Un juega, un Messi que viene de España, pero más no se sabía en ese momento. Pero bueno, los quiero saludar, agradecerles a todos, a los tres por estar acá, una tarde bastante fresca, con Guille, con el Puma también allí trabajando detrás. Arranco con el Pitu, después a Nereo y a Franquito, preguntarles qué se acuerdan de esa tarde noche fría, de ese partido que hace un rato charlábamos nosotros y decíamos ¿se armó, se improvisó? ¿Era un partido? Nadie tenía claro para qué era, pero había que jugar un partido con la selección. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos ahí en el piso. Sí, bien, como lo decís vos, era un partido que nosotros no sabíamos que era específicamente para eso. Lo vinimos a jugar, llegaba un chico de España que se presentó a entrenar, entrenamos dos o tres días antes del partido. Y bueno, yo creo que nadie sigue a imaginar que ese chico iba a ser el mejor jugador de la historia. Eso es lo más lindo de todo, por lo que lo estamos recordando. Y bueno, nada, los mejores recuerdos y estar acá también en, volver acá a esta cancha también en ese especial, en el arco donde metió el gol. Y bueno, poder haber sido parte de ese equipo fue lindo. Nereo. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación y buenas tardes a todos ahí en el piso también. Entrás recién ahí, entramos con Franco y mirábamos el vestuario y todo y, viste, te entran esas cosas, esos recuerdos que te vienen a la mente después de vivir un momento que termina siendo trascendental en la historia del fútbol argentino, viste. Y termina acá debutando Maradona y termina debutando Messi en la misma cancha, en este césped. En esa época, estamos hablando de año 2004, no había Instagram, no había... Nada. Casi que no había internet. Claro. Era otro mundo, Nereo, era otro mundo. Claro. ¿El video no lo veíamos? Claro, no había video de los goles, no había nada. Entonces, y un proceso de selección que dura dos años y que se entrenaba lunes, martes y miércoles. Y los lunes podía venir cualquiera, o sea, porque eso era de lunes a miércoles y volvían a mandar una citación nueva y generalmente venían siempre compañeros nuevos. Y bueno, y de repente, sí, un lunes aparece Leo que era un chico que venía de España y para nosotros era normal que venga un compañero nuevo. Claro. Y bueno, lo que dice Franco, ¿viste? Empezaba a entrenar, ver que realmente tenía cosas diferentes porque él es 87, dos años y en esa época de selecciones no se acostumbraba a que un chico menor jugara con lo más grande. Siempre se respetaba la edad, porque estamos hablando de Berrientos, Lavessi, Zabaleta, Principito Sosa, había jugadores impresionantes. Entonces, no era necesario subir gente de abajo. Pato Pérez también creo que estaba. Pato Pérez, sí, también. De Vélez, ¿verdad? Claro. Pato Pérez, que él es... Pato Pérez tiene un campeonato del mundo con la 10 porque iba ahí el Príncipe Sosa y se lesiona un día antes que empiece el Mundial y viaja Pato Pérez de urgencia. Al final. Mirá vos, la casualidad. Nereo, pará, ¿lo sufrías en esos entrenamientos? ¿Te diste cuenta? El otro día Marcelo Bravo cuenta que Austari lo limpia en un primer movimiento y dijo, estamos ante un verdadero extraterrestre. Vos lo sufriste, dijiste, mirá a este pibe, Dios mío, ubicate. Sí. Se veía, era impresionante la velocidad para trasladar la pelota. Bueno, lo que tuvo toda su carrera, ¿no? Pero para nosotros en ese momento era algo que no veíamos, ¿viste? Me acuerdo de una jugada entrenando para el sudamericano que tira un sombrero a la mitad de la cancha y creo que era el Chaco Torre. Creo que cuando gira el Chaco Torre, Messi estaba dentro del área ya. Era una velocidad, ¿viste? No lo pudo agarrar ni para patearlo, ¿no? Claro, claro, ¿viste? Sí, tenía otro ritmo. Y también el Kun también, ¿eh? Sí, claro. Yo también tengo un recuerdo del Kun que había hecho una jugada, le hizo un sombrero, no me acuerdo, le habíamos hecho un amistoso, no sé contra quién, en ese proceso y la verdad que son cosas de jugadores que ya te das cuenta que son diferentes, ¿no? Cracks. Sí, es un mundo mundial. Y una pregunta, muchachos, quizá para el Pitu. ¿Quién les dice, o sea, generalmente cómo se presentaban a los chicos nuevos? ¿Los reunían a todos? ¿Uvo los reunía a todos? ¿Y hacía tipo cuando te cambiás de colegio? Pero, miren, él viene de Santa Isabel, o sea... La presentación, claro. ¿Hubo una especie de presentación? O directamente, bueno, largamos y después se enteraron, ah, este era el del Barcelona, o quizá se los contó él mismo, o en alguna charla. Digan la verdad, ¿eh? Porque a veces pasaba, y este quién es, ¿de dónde viene? ¿De España? Ah, de España viene, bueno, que venga. Lo que contó Bravo el otro día, Pitu. Vamos a ver. Sí, nosotros, bueno, lo presentaron, yo me acuerdo que lo presentó Hugo Tocali. Pero sí, era lo que decían los chicos, nosotros todos ya estábamos jugando en primera, teníamos varios partidos, bueno, Pablo Zabaleta ya muchos partidos, Chaco Torres también, Pitu Barrientos, y nada, nos creíamos que los buenos éramos nosotros. Dicimos, ¿de dónde viene? Todavía no jugó en primera. ¿Quién será? O sea, nos preguntábamos quién era. Y yo, personalmente, a la primera práctica ya me di cuenta, cuando empezó a jugar tenía dos velocidades más que nosotros, sinceramente, era impresionante. Era impresionante la potencia que tenían las piernas para trasladar la pelota y no se le iba nunca, lo que hace ahora es lo mismo. Claro. Yo, justamente, antes de venir para acá, esta mañana estuve mirando un rato el partido, que está el partido completo en YouTube, y nada, te das cuenta, no sé, por ejemplo, cuando paraba la pelota yo y cuando la paraba él, ahí notás la diferencia en cómo se perfila. Mirá que vos sos bueno, ¿eh? Mirá que vos sos de los buenos, ¿eh? Vos sos de los que tiene técnicas, además. No, pero... No, no, pero la verdad que él ya con 17 años ya se veía que era totalmente diferente, y bueno, no solamente fue el partido que jugamos acá en esta cancha, sino que después hubo un partido en Uruguay. Claro. A los tres o cuatro días viajamos a jugar a Uruguay, y íbamos perdiendo tres a uno, creo, ¿no? No, uno a cero, uno a cero. A uno a cero, y él estaba en el banco, y entró al segundo tiempo y metió dos goles, y lo terminamos ganando. Dos a uno, tres a dos, creo que terminó. Lo bueno fue que Salorio... Sí, dale, dale. El profe Salorio. No, que lo bueno que Salorio no le hizo cortar el pelo, porque en esa época había que cortarse el pelo y afeitarse, y él cuenta una historia que cuando llegó lo mandó a cortarse el pelo y Tocani le dijo, tenga cuidado, que este juega bien de verdad. Ah, que venga con vincha, con colita, que haga lo que quiera, ¿no? Que haga lo que quiera, lo que quiera. Que haga lo que quiera, que haga lo que quiera. Como quiera, claro, en esa época en la selección se entrenaba con la remera adentro, afeitado a cero y pelo corto, y era muy gracioso estos famosos lunes que nos juntábamos nuevamente, y por ahí venía alguno nuevo de barba, ¿viste? Y verlo aparecer de barba, y verle acá al profe cuando aparecía de barba, era muy gracioso. Y no sé cómo hacía, pero desde que llegaba al vestuario y salía a entrenar y ya estaba afeitado el chico, no sé, no sabía, de alguna manera había que afeitar. Los utileros tenían una barbería. En esos primeros entrenamientos... En esos primeros entrenamientos... En esos primeros entrenamientos... Que varios, varios por la... No, que varios por la rispidez de... O sea, se afeitaban en el vestuario, me acuerdo. Con la gilet en el vestuario. Claro. Y andás a salir del vestuario con las medias bajas también. ¿Quién te retaba ahí? Era bravo. ¿Qué tú tienes por ahí una anécdota? Pero no sé si después la va a querer contar. Con el aire, con el activo. ¿Qué pasó? Me gusta eso. Lo volvíamos... Al profe Salorio lo volvíamos loco, la verdad que... Bueno, Messi contuvo una anécdota con Agüero, que venían con Papafriti, la escondieron, que los enganchó en el ascensor. Sí, muchas anécdotas. La verdad que el profe Salorio es un gran profe, con mucha experiencia, muchos años en esto. Y también tiene mucho que ver en lo que fue toda esa camada y en lo que fue la formación. Sinceramente, en aquel momento era otra época. Era bastante, por ahí, mano dura. Pero creo que sirvió. Sirvió mucho para todo lo que vino después. En esos primeros entrenamientos, cuando obviamente lo iban conociendo, ¿alguna murra inolvidable? Porque me imagino que hacía destrozo en el entrenamiento. ¿Era un pibe dos años menor o no? ¿Alguna murra? No sé si Ricky Villalba lo habrá atendido en alguna vez. Seguramente Ricky Villalba lo va a llamar. Ricky Villalba era compañero de la saga acá, de Franco. Era bravo. A veces ponían bravo los entrenamientos. Pitu, le pregunto a los tres cortitos, ¿se acuerdan del último contacto con Leo? Digamos, si han hablado últimamente, si han podido en algún momento de este tránsito tener un pequeño contacto con él. A ver, Pitu, vos que tenés el micrófono ahí. No, yo personalmente no. A ver, uno por ahí va siguiendo su propio camino, viendo también todo lo que está viviendo actualmente también, toda la presión que tiene y toda la gente que se le debe acercar. Uno en ese sentido trata de mantenerse al margen y tratar de, bueno, si un día se lo cruza, bueno, buenísimo. Y si no, tratar de no estar mandando mensajes ni nada. En ese sentido, en algún momento seguramente capaz lo cruzaremos y recordaremos. No sé si se acordará. Yo calculo que sí porque fue un partido muy especial para él. Pero no, personalmente yo no volvía a tener contacto. ¿Nereo? No, bueno, yo tampoco. La verdad que como dice Pitu, nosotros somos muy sudoristas en líneas generales, muy así, ¿no? De ser tranquilo. Pero, Franco, ¿esto es por prudencia o por qué? Porque el Pitu... No, pero por ahí capaz que ni se acuerda de nosotros. Yo creo que se lo había acordado. Hoy lo hablábamos con los chicos de la producción. Yo creo que Messi además tiene una memoria. Yo creo que sí, yo creo que sí. Mirá, a mí me toca ir a Leganés en 2017. Claro. Y a poquito llegué a Leganés en enero, más o menos a mitad de febrero, fin de febrero, vamos a jugar con Barcelona. Y bueno, yo estaba en el banco, termina el primer tiempo y estoy parado en el túnel esperando a mis compañeros. Y bueno, venían los jugadores y viene él y me ve parado en el túnel y se cruza. Y viene y me saluda como nos saludamos ahora nosotros. Lo que decía Franco, un poco el futbolista es así. Hace un montón de años que no nos vemos con ellos. Pero es como si hiciera tres días que no nos veíamos. Creo que de esa época, a vos que no te veo de esa época. Y yo creo que sí. Y bueno, con él lo mismo. El Mundial fue en el 2005 y lo volví a ver en el 2017, 12 años después. Claro. Y como nos pasa ahora con ellos. O sea, nos saludamos y charlamos. Fuimos charlando, me acuerdo, todo lo que dura el túnel del Camp Nou, que son 30, 40 metros. Y fuimos charlando. ¿Qué te dijo? Y yo me... Íbamos charlando un poco de... Él me preguntó cómo estaba, cómo había llegado, si había venido mi familia. Fuimos charlando alguna cosita, hablamos un poco que en ese momento ya... Se venía el Mundial dentro del Boco. No, no, fue eso, fue la siguiente vez que lo encontré. Pero bueno, fuimos charlando cosas de la vida, del fútbol. Y me hizo sentir tan cómodo, ¿viste? Y tan natural que ni me dio para pedir la camiseta. No, no, no cambiamos la camiseta. La cambiamos después del año siguiente. En Leganés, ¿viste? Cuando jugamos de local nosotros en Leganés. Pero esa primera vez fue... Era, no sé, no me dio para pedirsela por eso. Fue una cuestión de que estábamos tan cómodos que no daba, ¿viste? Y eso te hace sentir esa naturalidad y esa humildad que es la que tiene y la que tenemos los futbolistas después de tantos años. Nereo, en definitiva, son pares. O sea, independientemente de la vida deportiva de cada uno, son pares. Exactamente, sí, pares. Y que encima de ser pares, somos dos argentinos en extranjero y somos futbolistas. Es así, tenemos esa admiración, ese respeto, siempre el uno por el otro. ¿Y cómo fue Nereo el proceso? Perdón, Franco. No, no, que recalcar un poquito lo que dice Nere. El futbolista tiene esa hermandad y se da cuenta y sabe que somos pares. Por más que uno haya tenido una carrera más exitosa o no, nosotros nos tratamos de esa forma, en ese aspecto. Por lo menos a mí me pasa así, siempre con mis excompañeros, hoy cuando lo vimos con Nereo, parece que no habíamos... Esto pasó ayer y no, pasaron 20 años. ¿Cuánto pasaron? 20 años. 20 años mañana. Claro. Y bueno, uno también sabe la actualidad y dónde jugaron sus excompañeros. Yo en Nereo sé que están al magro. Bueno, Pitu que se retiró hace poco, que nos estamos cruzando de vuelta hoy. Que es más, a través de Pitu me invitaron también al señor de River y ves gente que... Compañeros que... Colegas que capaz que no compartiste vestuario porque son de otra camada. El otro día apareció Guille Pereira, que es de una camada anterior a nosotros, pero salimos todos, estuvimos todos en la pensión y nos hemos cruzado y demás, y sabés quién es. Yo creo que Leo se debe acordar de nosotros en el sentido de saber quién somos, pero obviamente nosotros no... Sería medio... No sé si yo lo vería hasta atrevido de tratar de contactarlo, ¿no? Si se da naturalmente, genial. Y si no, no pasa nada. Esto le va a llegar, ¿eh? Sí. Esto le va a llegar. Esto le va a llegar a Leo. Esto le va a llegar. Yo tengo... Bueno, hola muchachos, ¿cómo andan? Yo tengo una para los tres, porque inevitablemente ojalá que falte muchísimo, pero uno ya de a poquito empieza a pensar cada vez más y lo tiene más cerca cuál va a ser el después de Messi. Y ustedes lo conocen. Entonces, él siempre cada vez que se le pregunta por, por ejemplo, ser entrenador, lo descarta. Y una persona que tiene la facilidad y que ha tenido la habilidad que tuvo él toda su carrera, evidentemente tiene una cabeza para el fútbol, seguramente superior. ¿Cómo se lo imaginan a Messi, habiéndolo conocido y conociéndolo de chiquitito, después de que, ojalá falte mucho, cuelgue los botines? Es que es raro, pero es difícil porque el retiro, dejar de hacer lo que uno hace desde chiquito y lo que uno... Me pasa a mí en este momento, o sea, de seguir jugando porque es tanta la ilusión que te genera esto y la pasión que tenemos por esto, que es difícil imaginarse el día después. Y por ahí uno se imagina, no, yo voy a ser técnico, voy a ser ayudante o representante, voy a ser barquero o dirigente, y viste, pero es difícil. La verdad que es difícil imaginarse el día después y obviamente a alguien que encima que es buenísimo haciendo lo que hace y puede por donde quiera... Quedate un ratito más, ¿no? Claro, y que disfruta de lo que está haciendo, ¿cómo no se le va a hacer difícil el día de mañana? Que juegue de dos tirando pelotazos, parado al fondo, ¿no? Que no abandone nunca, puede jugar hasta... Hoy, también hablando con el Nero, hoy la carrera de futbolista se extendió muchísimo. Claro, claro. La metodología de entrenamiento, la tecnología aplicada, lo que es la medicina y demás, y todo, yo creo que se extendió a la carrera. Ojalá que no se retire, ojalá que siga jugando, que tenga gran éxito ahora en la Copa América, que es lo que todos deseamos para nuestra selección y que pueda, ojalá, que es el deseo de todos los argentinos que jueguen el Mundial, ¿no? Lo mismo que Di María y todos estos chicos que realmente le han dado muchísimo y muchas alegrías al pueblo argentino, ¿no? ¿Y cómo vivieron todos...? Ah, perdón. Vamos con los trevios, claro. Me mario, me mario. Perdón, Pitu. Lo que desee él, la verdad que como dijo Nere, uno se imagina algunas cosas, cuando termina esta carrera, que es lo que hacemos toda la vida, y después cuando realmente termina, por ahí te vas para otro lado. Entonces, por ahí tiene una idea hoy, el día de mañana le cambia. Él puede ser, si quiere, puede ser el presidente del país, tranquilamente. Lo que él quiera hacer, yo calculo que lo va a poder ser y, bueno, pero mucho más adelante, ¿no? Todos deseamos que pueda jugar el Mundial, que pueda jugar lo máximo posible, así que, nada, mientras no pensar tanto en eso y disfrutar el presente que tiene. Qué admiración, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Qué admiración. Bilardo fue candidato presidencial, la recuerdo. Sí. Simplemente un paréntesis. Pregunta para quien tenga ganas de contestar. O sea, ¿cómo vivieron el proceso? O sea, Nereo estuvo en el Mundial de Holanda 2005, o sea, también campeón del mundo con Leo, pero como colegas, el proceso de él en general en la selección. A mí me da la impresión, como a casi todos, imagino, que recién después de la Copa América en el Maracaná empezamos a disfrutar su fútbol. Como, ah, mirá el caño que tiró, mirá el gol que metió, cosa que en realidad hizo los 17 años anteriores. El tema, claro, como nunca había podido ganar nada, siempre, o se lo comparaba con Maradona, o no hace lo mismo que en el Barcelona, o el Messi de la play es más rápido. ¿Cómo vivieron ustedes como futbolistas ese proceso? Incluso como futbolistas que estuvieron en el predio de esa isa. Sí, por ahí como futbolista lo viví diferente a como lo vive el público, a un hincha común, porque el futbolista ve otras cosas, valora otras cosas, y obviamente yo creo que el hecho de haber ganado la Copa América y el Mundial termina siendo un desahogo, y creo que todo el mundo futbolero, el futbolero, el jugador quería que lo ganara, para que se termine un poco la discusión sobre sus cualidades desde el afuera, porque el que juega la pelota sabe, no tiene ninguna duda de la cualidad de él y de lo que es, de lo que fue, de lo que es y de lo que va a ser. Entonces, por ahí se vivía con eso, con un poquito de, no sé si de bronca las palabras, pero con esa cosa de que ojalá gane para terminar de cerrar el círculo. ¿Con cuánta gente discutiste mientras tanto? Ah, claro. No, porque el futbolista a veces no esquiva esas discusiones con, por ahí con el hincha común, porque entiende cuál es la posición del hincha común y es valorable, porque puede ser tan lindo este deporte, y por eso viene tanta gente a la cancha, porque hay mucha variedad de opiniones. Entonces, a veces por ahí uno evita esa discusión. Sí, yo en lo personal con, por ahí con un poco de bronca de todo lo que se hablaba, lo que se generaba porque no podía conseguir algo, era simplemente eso, porque el rendimiento de él siempre fue bueno, desde el primer partido hasta el último. Pero bueno, contento que ahora se están dando los resultados y nada, como dijo Nere también, uno no, no les voy a mentir que sí, he tenido muchas discusiones, pero todas las discusiones fueron de un, muy cortitas hasta que me puse a pensar, digo, no, no puedo estar discutiendo esto, voy a perder el tiempo. Es cuestión de pensar un poco y decir, no, 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 no es necesario. Pero bueno, siempre exacerbaba un poco cuando venía la crítica esa que, inentendible, ¿no? Así que nada, ahora disfrutando de este momento que es maravilloso. Claro, aparte lo vemos más hasta suelto, a Messi que consiguió todo, todos estos logros de Copa América, Mundial, y la verdad que lo que dice Pitu y Nere, el futbolista no lo va a criticar nunca a Leo y entiende a muchísima menor escala lo que vio él en cuanto a la frustración y demás, me imagino que no habrá sido fácil estar en sus zapatos y la verdad que nada, nos da muchísima felicidad a todos los argentinos que le hayan logrado esto. Y hoy verlo disfrutar de la manera que está disfrutando y ver que está representando, ¿no? Como siempre lo hizo de la mejor manera a una edad tan avanzada y en un nivel tan alto, ¿no? Es increíble, la verdad que es algo que es un ejemplo para todos los chicos jóvenes, ¿no? Esa es la clave, yo creo que es lo que está diciendo. El ejemplo que le da a las nuevas generaciones de siempre intentarlo y de caerse y levantarse... Resiliencia pura, o sea, es increíble. Eso, mayor resiliencia que esa de ser el mejor de todos y así, aún así, ser resistido y aún así seguir intentándolo, creo que es el legado más grande que nos va a dejar a todos los deportistas, más allá de ser campeón o no. Sí, sí. Perdón, Franco, dale, dale, dale. No, decía que va a ser un poquito más de hincapié en base a eso y también que estaban hablando del postfútbol a nosotros, después del futbolista, después del postfútbol también, es volver a nacer, básicamente. Y va más de lo mismo, ojalá que Messi no se retire nunca, ¿no? O que cuando se decida retirarse, cuando él quiera, todos puedan respetarlo y ojalá que siga ligado al fútbol y pueda seguir siendo la bandera de todos los futbolistas argentinos, pero él ya trascendió, creo, fronteras y va más, una cuestión más a nivel mundial, ¿no? Obvio que se lo quiero consultar a los tres, pero a mí me intriga, básicamente, la cantidad de años que está en la elite Messi, porque la carrera del jugador es corta, pero también es muy corto el hecho de que vos puedas llegar a la cima, porque estar arriba no es sencillo. ¿Cuánto jugador bueno con los cuales ustedes han compartido, o incluso en algún momento ustedes en su carrera, habrán flaqueado? Porque, evidentemente, tener esa contracción al laburo, ser tan profesional 100%, evidentemente no es para cualquiera, hay una gran mentalidad. ¿Hay un secreto, vos, Franco, Nereo o Pitu, que ustedes se encuentren en eso? ¿Y cuántos jugadores vieron ustedes que por ahí tenían condiciones parecidas, porque Messi es único, y se quedaron en el camino por esa falta de mentalidad? Sí, bueno, acá más o menos la edad la tenemos todo parecida, y nosotros veníamos de los años 80, 90, a principios del 2000, que había grandes jugadores, pero nadie reinaba 10 años seguidos siendo el mejor del mundo. Y esto que hizo él no tiene comparación. Ser el mejor del mundo tantos años seguidos no tiene comparación en la historia del fútbol. Y creo que va en la pasión de él, sin duda en la pasión que tiene por el fútbol, lo primero. Porque si no tenés pasión, no tenés amor por esto, no lo puede hacer, y va en el amor que tiene, y en ese gen competitivo argentino de querer ganar siempre, y de ganar una cosa, y vos quiero ganar de vuelta, y no me sale y lo quiero ganar. Y creo que ahí está la clave, ¿no? En la pasión, en el amor, y en la competitividad que tiene. Chicos, ¿cómo les va en la vida? Porque estamos hablando mucho de Messi, y está buenísimo de todos sus inicios. Pero entiendo que ustedes también deben de estar felices con la carrera que lograron, ¿no? Hoy están en un verde césped hermoso en la cancha de argentinos. Y ustedes, como Messi, y como un montón de futbolistas que llegaron y otros tantos que no llegaron, lograron vivir y ser parte de algo tan hermoso como es el fútbol argentino. Pitu, ¿querés hablar? Sí, la verdad que, a ver, uno... Es depende de cómo lo mire, ¿no? Si nos ponemos a ver a Messi, nos vamos a sentir malísimos. Ahora si nos vamos a... Jugaste la primera de River, a ver. ¡Qué pegada, Pitu! ¡Mamá, mamá, querida! Y jugaste muy bien, además. Pero eso te digo, es... Figura de River, campeón. Es depende de cómo uno lo mire. La verdad que hay millones y millones de chicos que todos, cuando empezamos a jugar a la pelota, lo primero que queremos es jugar en primera. Es el sueño, yo creo, que de todos. Es un país muy futbolero. Y todos desean jugar un partido, al menos en algún club grande. Obviamente, para mí, el más grande es River, pero en algún club grande de acá, de Argentina. Y la verdad que uno, al haberlo vivido, me siento un privilegiado, sinceramente. No digo que no. Por eso, si uno se pone a mirar en todos esos chicos que por ahí quedan en el camino y que no logran cumplir con ese sueño, la verdad que es un privilegio. Después, bueno, si mirás la carrera de... Bueno, no solo de Messi, sino de tantos chicos que han jugado 10, 15 años en Europa. Y, obviamente, por ahí te va a quedar un gusto a poco. Pero creo que pasa por valorar lo que cada uno hizo. Sentir gratitud siempre. Porque si no, te queda la sensación de que no sos feliz nunca. Yo, en mi caso, trato de valorar todo lo que hice. Sinceramente, me entregué al máximo. Y, bueno, nada. Eso es con lo que me quedo. Después, han habido mil jugadores que hicieron una carrera mucho mejor y han habido muchos que por ahí se han quedado en el camino. Entonces, tratar de valorizar eso, quedarnos con la parte linda y, bueno, creo que eso es lo más importante. Franco, y cerramos con Nereo. Sí, ¿qué dice Pitu? Yo creo que las comparaciones son odiosas y no son objetivas. Cada uno vivió su carrera y dio el máximo con las herramientas que iba teniendo en ese momento. Pero, bueno, en un momento estuvimos en el mismo nivel que Messi, ¿o no? Un día, un 29 de la noche y estábamos al mismo nivel. Estuvimos ahí, estuvimos ahí. Hace 20 años. Y éramos uno más con él y, claro, bueno. Por eso, nada, lo que dice Pitu y las comparaciones no son objetivas. Pero lograron cosas que sueñan todos los pibes. Ustedes saben, los pibes que van con la vieja, con el viejo, el famoso botinero, seguramente un botinero gastado, con una banana, con una manzana. En el bondi, dormir en el bondi. Digamos, son historia de vida. Y yo lo que les decía es, ustedes no hay que mirar, lograron, pero algo que soñamos, te digo, soñamos todos lo que lograron ustedes. No, no, todos los que somos futboleros calculo que habrán querido jugar al fútbol y llegar a jugar, como decía Pitu, en la primera de su amado equipo, su amado club. A Nere le pasó en San Lorenzo, a Pitu y a Miden River y lo hemos logrado. Pero después, bueno, las carreras, viste, hay un montón de factores que van desde lo mental, desde las lesiones, etcétera, etcétera. Es muy amplio, ¿no? Es muy amplio el tema del futbolista. Y no nos podemos poner a comparar carreras porque obviamente quedamos muy chiquitos de al lado de una magnitud de un jugador como Messi. Pero sí que los chicos, que lo disfruten, que disfruten, que sean conscientes, que disfruten sus carreras, que no lo padezcan. Es el mensaje que uno les puede dar, ya estando retirado y estar rumbeando por otros lados, fuera de lo que es el día a día como futbolista. Es que lo disfruten y que lo intenten con pasión, ¿viste? Claro. Mucho más a eso no hay. Y Nereo que sigue en actividad, Franco. Nereo no la suelta, ¿eh? Es uno que sale firme. Ojalá que no, ojalá que tomo Messi. Ojalá que lo agarrara Salorio con la barba. No, no, olvidate, no. A la subente no puedo ir hoy. No, escuchando a los chicos, es que el futbolista es muy exigente. Siempre somos muy exigentes con nosotros mismos. Y siempre te queda la espina de que algo más y algo más y algo más. Pero después uno lo ve en frío, de tranquilidad. Y nosotros, desde que teníamos uso de razón, nos gustaría, nos hubiésemos pagado para jugar un partido. Claro. Y después, de repente, jugamos años. Entonces, después uno lo ve y hace un proceso de sanación con su carrera, se amiga y disfruta. Y yo hoy lo sigo disfrutando. Juego en Almagro y me levanto todas las mañanas con una ilusión tremenda de ir a jugar. Y encima, tengo un compañero un poquito más chico que yo. No mucho, pero un poquito más chico. Poquito. Y bueno. A mí me pasó que me retiré joven y yo, una vez que me retiré, empecé a procesar toda mi carrera. Yo me iba a retirar a los 30 años, a los 29, 30 años. Y empecé a procesar, digo, realmente, que la empecé a disfrutar, creo que cuando me retiré, más de cuando la estaba. A mí me pasó a mí. Claro. Me pasó a mí. Y vos que estés jugando ahora, que tenés, y Messi, con la cabeza que tenés ahora, lo ves y está disfrutando de una manera, me imagino, por más que haya resultados adversos y demás, debe ser totalmente diferente eso, ¿no? Y porque pasa que con los años también, uno cuando es joven, cuando empieza a jugar, es más inconsciente y piensa más en lo individual, ¿no? Y en el triunfo individual, en lo mejor individual. Y cuando vas creciendo, te das cuenta que a veces está más importante colaborar en el proceso de mejora de un compañero, de un grupo, que en el propio, ¿viste? Entonces, te llega la satisfacción que chicos más jóvenes, vos los puedas ayudar a ser un poquito mejor en algo. Entonces, les vas encontrando satisfacción por un montón de lados al seguir jugando, ¿viste? Y ni hablar de disfrutar. Y más en mi puesto, a mí me encanta tirar para el piso y todas esas cosas y jugar y el loco. Yo toda la mañana lo disfruto con los chicos, la verdad que la paso bárbaro. Como todos los arqueros, ¿no? Qué gran. Somos arqueros, ¿viste? Claro, desquiciados. Chicos, quiero que cierre la nota, Cris Pagliaro. La verdad, recién me decía por la cuca, como se dice, nuestro productor, están charlando entre ellos, es fantástico, se han encontrado después de muchos años. Quiero que cierre Cris, agradecemos a Argentino Juniors, a Pedrito Grig, su vicepresidente, que nos abrió la puerta del club. Que está por aquí. Y Cris, obviamente, vos has estado a cargo, has hablado con Nereo, Nachito Filoni, hablando con Pito Abelardas, con Fraco Miranda, manda saludos, Laucha Formica, y hay muchos futbolistas que quisieron estar y no pudieron, pero ya van a venir de a uno o todos juntos a TNT Fútbol aquí al piso. Cris, cerra vos. Sí, a Pedro, que está por aquí, a la gente argentina, la verdad, gracias por abrirme la puerta que está con mucha obra, está terminando la parte de la platea, el techo, los nuevos palcos, se viene la segunda parte de la obra con la tribuna detrás del arco, creciendo con la otra bandeja, la verdad que siempre en obra, y el campo de juego, te digo que está, bueno, lo van a decir ellos, está a 11 puntos, ¿no? Ellos saben de qué se trata, me imagino que Guedes va a estar contento en el arranque del campeonato porque está espectacular el campo de juego. Yo les quiero agradecer a los tres primero porque te digo, ha bajado muchísimo la temperatura, Nereo, está bravo, Pitu lo tengo congelado, Carlos. y se la están bancando una buena fábrica, así que les quiero agradecer a los tres, a los tres les quiero agradecer eso. Y la última cortita, quiero ver si podemos derribar un mito, se dijo que de ese partido famoso había un viático de 50 dólares, y que Pablo Alvarado, que si no me equivoco era el capitán, se lo quedó viviendo a Messi, ¿alguno sabe si fue realmente de verdad esa historia? ¿La podemos derribar? 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 Claro, Pablo Alvarado, es amigo mío, así que... Amigo, Pablo Alvarado, yo le lo recibí, Pablo, a ver si... Dos, cien de... ¿Vereo? Hice un asado en su casa ese. Creo que... No, creo que él ha contado la anécdota que cuando viajábamos nos daban un viático y él le tocaba compartirlo con Messi el bravo tiene culpa de la vida. Espectacular, les damos un aplauso. Gracias muchachos. Muchas gracias. Un momento. Espectacular, chicos, espectacular. Abrazo gigante, gracias Pitu, esa zurda debe estar intacta, gracias Nereo, el arquero siempre... A ver, el arquero siempre va precavido, fijate que es el más abrigado de los tres. Además está acostumbrado a estar quieto, y esperando, digo yo, yo voy a la campera. El franco del lateral que puede jugar de central. ¿Qué Nereo? Que después nos matan, que somos arqueros, que somos especiales. Claro. Pero viste, acá el único que está de campera y quien la pasó bien soy yo. Acá, viste, está congelado. Yo soy como de herencia, o sea, a mí el frío no... Claro. Muchachos, gracias. Están invitados a tenerte de fútbol. Estos juegan con pantalón largo, con 40 grados, son especiales. Claro, tiene razón, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? Hay que ser arquero. Se lo dice un nueve a besado. Escuchame, Pitu, Nereo, Franco y Cris, gracias argentinos, gracias a todos ustedes, y la verdad, un notón. Les agradecemos. Abrazo gigante.